Lo nuestro por el mundo. Las principales plantas alimenticias de Perú, como la papa, la maca, el manín, el maíz, etc. Introducción. Cuando se descubrió el continente americano, también se descubrió el sabor a sus plantas. El nuevo mundo revolucionó de tal modo las costumbres alimenticias de los platos típicos de muchos países están elaborados con plantas de origen de marzo, como el tomate, la papa, el maní, el alcohol, el zampallo, la palma, la piña, la chiquicoy, el chiquicoy, el chiquicoy y la rícola, y otros. Tareo. Forma un equipo de 5 interventos y elige a uno de los inocentes padres. Agricultor, garganta, fejón, miemocé, campesino, mena, la grosa, fiorera, y la misandra. Ministro de Cultura, Zavalo, Piri, Lucero, Meriza. Periodista, periodista, abogadía, alba, tabelita, seduri. Ingeniero ambiental, caparachín, Velázquez, Jey, Lisbeth. Proceso. ¿Cuáles son los beneficios de su chahinchí? Realiza un estudio sobre la papa mencionando el origen de los platos de sus derivados. Realiza un estudio sobre el tamode mencionando su importancia, producción y manejo. Realiza un estudio de la marca mencionando las características generales de su manejo de su nombre. Realiza un estudio siempre de la marca indicando su origen y su circuncisión. ¿Cuáles son los beneficios de su chahinchí? Realiza un estudio de la marca mencionando su origen y su circuncisión. Realiza un estudio de la marca mencionando su origen y su circuncisión. Favorece el desarrollo y beautifulmente el sistema nervioso, digestivo o ciudadano. La papa, el origen de los platos y sus derivados. Origen. Se originaron en el norte del lago Genicaca, en el sur peruano. Según las explicaciones de David G. Holmes, platos. La papa seguida, se salgo, se salga, se saltea, se fríe, intervenen en purés, esclama suflés, croquetas y tortillas. De la papa se produce almidones y alunas. Derivados. El almidón de la papa es usado para el formado de tejidos y papel fino, por su viscosidad. En el norte del país usa una técnica para cambiar su sabor. El almidón de la papa es un almidón de la papa. La papa se aprovecha tanto por que adivin謝 sus ingredientes y preservantes como son la producción. El público, su marca, la redacción, el oestrés, bióndicos y la biográfica. Por eso la producción en el pecado es muy común y su costo es más neto. Por lo único que se produce en todo tipo de escuelas, en el mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es eso? Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, compañeros. A mí me ha tocado el ruido que me avisa. La vaca. Características generales del cultivo de madera agronómica. Características del cultivo. Bajo condiciones de cultivo, tiene dos fases de una interfase. Fase vegetativa. Dura nueve meses. Interfase. Dura entre dos a dos o cinco meses. Sirve para pasar la fase. Fase reproductiva. Dura cinco meses. Manejo agronómico. Cuando empieza la lluvia se siente el volumen. En 20 o 25 días se empieza a girar. Luego a los cuatro o siete meses comienzan los desviernos. Las principales plagas y enfermedades son las... Son las principales plagas. Son zampochados, dorados, agronamiento, quemados de hielo y humillación. Son zampochados, dorados, agronamiento, quemados de hielo y humillación. Son zampochados, dorados, agronamiento, quemados de hielo y humillación. Se pueden cultivar desde doscientos a tres mil seiscientos gustos. La prefiere por su país es el rante, que tiene buen sabor y de fácil digestibilidad, ya que posee agrido con calcio y vitamina A y el follaje y las cepas también son combustibles. Composición, el periodo vegetativo es de diez a doce meses. En el país hay tres formas de hortícolas principales, de diferencia por el calor, color, blanco, amarilla, morada y la radice. Gracias. Bien, un aplauso para sus compañeros.